Lo trató como cualquier cosa. Así fue como el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, decidió recibir la noticia de la inminente visita de Javier Milley a su país. Sin miramientos y con la seguridad que lo caracteriza, AMBLO dejó en claro que no se reunirá con el polémico líder argentino, subrayando las diferencias irreconciliables entre ambos. Mientras Milley prepara su discurso para la Conferencia de Acción Política Conservadora, el mensaje de López Obrador resuena en toda Latinoamérica. Aquí las puertas no se abren para todos, y mucho menos para quienes intentan socavar los logros sociales. Los detalles a continuación. Rechazado, esa es la palabra que mejor encapsula el destino de Javier Milley, el presidente argentino, en su inminente viaje a tierras mexicanas. Con la llegada programada para el 24 de agosto, Milley se preparaba para participar en la Conferencia de Acción Política Conservadora, un evento que atrae a las voces más resonantes de la derecha en América Latina. Sin embargo, lo que podría haber sido un escenario para afianzar su influencia ha terminado por desnudar la soledad que acompaña a aquellos que, como él, se encuentran en las márgenes de la política internacional. López Obrador, conocido por su postura firme y su rechazo a la ultraderecha, no tardó en dejar clara su posición. Durante su conferencia matutina del 13 de agosto, el mandatario mexicano abordó la visita de Milley con la calma y la seguridad de quien entiende el peso de sus palabras. «Es algo normal. En nuestro país hay libertades. Puede venir cualquier persona, presidente, dirigente de oposición, representante de los bloques de derecha. Este es un país libre. No hay censura. No hay persecución. Hay libertades plenas», fue lo que dijo, con un tono que, si bien respetuoso, no ocultaba la distancia que separaba a ambos líderes. No obstante, la respuesta que siguió a la pregunta directa sobre un posible encuentro fue contundente. «No coincido con su manera de pensar ni de ser. Sin embargo, él es libre y una cosa es el gobierno de México y otra es el pueblo de México. Él puede venir». El rechazo de López Obrador no es un simple acto de destén personal. Es un gesto cargado de simbolismo que refleja la postura de un líder que se ha propuesto defender los principios de justicia social y equidad que tanto ha pregonado. En un continente históricamente dividido por ideologías, y tensiones políticas, la negativa de Hamlo a reunirse con Milley es una declaración de intenciones. México, bajo su liderazgo, se posiciona como un baluarte contra el avance de las ideas extremistas que buscan socavar los logros alcanzados en materia de derechos humanos y desarrollo social. Este rechazo también se convierte en un eco de las palabras que alguna vez pronunció López Obrador. «Todavía no entiendo cómo el pueblo argentino, siendo tan inteligente, votó por él». El contexto en el que Milley llega a México no es menos relevante. Su viaje ocurre en medio de una creciente tensión en América Latina, donde las fuerzas conservadoras han intentado ganar terreno tras una década marcada por gobiernos de izquierda que han promovido la integración regional y el fortalecimiento de las democracias. La Conferencia de Acción Política Conservadora se ha convertido en un escaparate para estos actores, muchos de los cuales encuentran en las políticas de Donald Trump un modelo a seguir. Sin embargo, a diferencia de otros líderes de la región, López Obrador ha resistido estas presiones, manteniéndose firme en su visión de un México soberano y comprometido con las causas populares. Además, la figura de Eduardo Berástegui, uno de los principales promotores de la CEPAC en México, añade una capa adicional de complejidad al rechazo de AMLO. Berástegui, conocido por su cercanía con Trump y su ferviente defensa de posturas ultraconservadoras, ha intentado sin éxito posicionarse como un referente político en México. Sin embargo, su falta de arraigo popular y su alineación con figuras como Milley lo han dejado en una posición marginal dentro del panorama político mexicano. El apoyo de Berástegui a Milley no es casualidad. Ambos comparten una visión del mundo que choca frontalmente con los valores que AMLO y su gobierno han buscado promover. A pesar de las libertades que AMLO ha defendido, como el derecho de Milley a sobrevolar el espacio aéreo mexicano o incluso a pisar suelo azteca, estas cortesías no deben interpretarse como un apoyo tácito. Más bien son una muestra de la hospitalidad mexicana que permite el diálogo y la diferencia, pero que también sabe establecer límites claros cuando se trata de defender principios fundamentales. El hecho de que López Obrador haya mencionado que ya ha venido a México porque aquí se han congregado fuerzas conservadoras de todo el mundo y no pasa nada, subraya la tolerancia a qué caracteriza su gobierno, pero también deja entrever que tales visitas no generan mayor impacto en la vida política del país. El rechazo de AMLO también debe analizarse a la luz de los recientes comentarios de Milley en su contra. En abril, durante una entrevista con CNN en español, Milley no dudó en calificar a López Obrador como un ignorante, un insulto que resonó en toda América Latina y que, lejos de afectar al presidente mexicano, sólo reforzó su imagen como un líder que no se deja intimidar. La respuesta de AMLO fue tan sencilla como contundente, señalando su incredulidad ante el hecho de que un pueblo tan inteligente como el argentino hubiera elegido a Milley como su presidente. Esta tensión previa convierte el rechazo a la reunión en un episodio más de una relación distante y llena de desacuerdos, donde las diferencias ideológicas son tan profundas que ni siquiera un encuentro formal podría suavizarlas. Con todo, la visita de Milley a México parece destinada a ser una nota al pie en la historia de la región. Mientras él se prepara para lanzar su firme mensaje sobre la imperiosa necesidad de seguir luchando por la libertad en América Latina y el mundo durante la CEPAC, López Obrador continuará centrado en su agenda, impulsando políticas que buscan cerrar las brechas de desigualdad y promover un desarrollo más equitativo en México. Por último, no se puede ignorar que la CEPAC es un evento que, aunque influyente en ciertos círculos, representa una visión del mundo que se encuentra en clara oposición a la mayoría de los ideales que han guiado a los movimientos progresistas en América Latina. López Obrador, consciente de esta realidad, ha optado por no darle mayor importancia, permitiendo que Milley y otros asistentes expresen sus ideas, pero sin prestarles el apoyo o legitimidad que buscan. Este acto de rechazo es, en última instancia, un recordatorio de que en la patria grande no hay lugar para quienes buscan dividir y retroceder en los avances logrados con tanto esfuerzo. Así, mientras Milley se enfrentará a la fría realidad de su aislamiento en la región, AMBLO seguirá adelante, reafirmando su compromiso con un México inclusivo y unificado, donde la diversidad de pensamiento es bienvenida, pero donde también se trazan líneas claras frente a la intolerancia y la exclusión. Mientras Milley se dirige a México, cargado con la expectativa de aquellos que comparten su visión ultraderechista, el rechazo de López Obrador resuena no solo como un gesto de desprecio hacia un adversario político, sino como una defensa robusta de los valores que han sustentado la transformación de México en los últimos años. Este rechazo por parte de un líder profundamente arraigado en las luchas populares revela la incapacidad de Milley para conectar con las corrientes más profundas de la identidad latinoamericana. En lugar de encontrar un aliado en López Obrador, Milley se enfrenta a un muro infranqueable, erigido por el compromiso inquebrantable del presidente mexicano con los ideales de justicia social, soberanía nacional y solidaridad regional. Este episodio no solo marca un momento tenso entre dos líderes, sino que también sirve como un espejo de las diferencias más amplias que existen en la región. América Latina, con su historia de dictaduras, intervenciones extranjeras y luchas por la autodeterminación, ha visto el surgimiento de líderes que, como López Obrador, abogan por una integración regional que privilegie a los pueblos sobre los intereses económicos y geopolíticos. Milley, con su discurso incendiario y su defensa de un liberalismo económico extremo, representa una amenaza a estos ideales, una amenaza que Hamlo y otros líderes progresistas están dispuestos a enfrentar con firmeza. La lucha por la libertad que Milley pretende enarbolar durante su discurso en México se enfrenta a una narrativa muy diferente en la región, la lucha por la libertad de los pueblos, no de los mercados, la lucha por la justicia social, no por la acumulación de riqueza en manos de unos pocos. Este contraste es precisamente lo que Hamlo ha dejado claro al rechazar una reunión con Milley, subrayando que su gobierno está alineado con las aspiraciones de los muchos, no con los intereses de los pocos. Puedes hacerlo a través de Paypal, el enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de prensa alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande